Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 16 de marzo. Libro primero de Samuel. Primero de Samuel 1. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elkaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elkaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elkaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde Ofni y Fines, los hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elkaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elkaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Una vez, estando en Siló, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero, debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted como una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a ustedes siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná se unió a su esposa, Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y pasado un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, Al Señor se lo pedí. Cuando el Caná salió con toda su familia para cumplir su promesa, y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Siló. También llevó un becerro de tres años, una medida de harina, y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro, y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, Mi Señor, tan cierto como que usted vive, le juro que soy yo la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí, se postró allí ante el Señor. Primero de Samuel, Capítulo 2 Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación, y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra, se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz siete veces, pero la que tenía muchos hijos, languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también no se levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. El Caná volvió a su casa, en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela y el sacerdote tomaba para sí todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Siló. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica, y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaba a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, Así dice el Señor, Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Arón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera a Elefod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aún cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre, yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan venderán y de rodillas se le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, Dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Primero de Samuel, capítulo 3 Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado. Respondió Elí, Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más, el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío. Respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor. Ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. Le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate. Le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces Elí se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor. Estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor. Pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Siló. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra.